Con una visita a la Sierra Nevada de Santa Marta, importante región del norte de Colombia y hábitat de ancestrales comunidades indígenas, el presidente Iván Duque conmemoró el sábado el Día Mundial del Medio Ambiente, anunciando una millonaria inversión para la reforestación en esa zona del país sudamericano. Este aporte en el que está involucrado el Ministerio del Medio Ambiente está dentro de los objetivos del gobierno colombiano de completar la siembra de 180 millones de árboles al terminar el actual mandato. De acuerdo con Duque, este proyecto tendrá una duración de 18 meses y se desarrollará a partir de los componentes de conocimiento ancestral, restauración ecológica, intercambio de capacidades e instrumentos económicos. La Sierra Nevada de Santa Marta es uno de los espacios naturales más emblemáticos de Colombia por su ubicación geográfica como complejo montañoso y la alta diversidad de ecosistemas y paisajes que brinda. Con información de la Oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.